¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si podríamos terminar de entender un poquito más qué es este desacuerdo en cuanto a qué tanto se negoció efectivamente en este nuevo gobierno, qué margen había para hacerlo. Finalmente si es un nuevo contrato o un nuevo acuerdo, yo no sé si eso tiene un tecnicismo que los abogados puedan definir o especificar. Y si de alguna manera, lo que yo le preguntaba a él, me lo pueden contestar ustedes como abogados, si es, ¿se podría haber apelado a la cláusula o no? Para mí sí, porque me sorprendió que dijera que lo del COVID se superó en dos meses, porque yo creo que a nivel mundial está viendo que no, es más, creo que ni siquiera la gente domina si nos podemos reinfectar o no. Entonces yo creo que la posibilidad, comparto cuando vino acá Luz y Salle que dijeron que en realidad sí, había una cláusula que hablaba de epidemia, que epidemia y pandemia es un tema semántico. Pero a ver, conmigamos que si por un relámpago podés ni que hablar por el COVID-19, el tema son aspectos que desconozco. Claro, más allá que en Uruguay hasta ahora, y quisiera saber que vamos a seguir así, esto se ha manejado con relativa calma, estamos rodeados de vecinos que están sufriendo consecuencias espantosas. Entonces creo que sí, que la fuerza mayor o la pandemia hubiera aplicado y zafábamos de un contrato que para mí, sea que ahorramos los 60 o no ahorramos los 60 o ahorramos, no me termina de cerrar que sea algo bueno para el Uruguay. Bien, bueno, el tema es que en lo que sí evidentemente hay acuerdo en todo el sistema político es en que es bueno, porque con peros más o menos, nadie se opuso al contrato, en todo caso se habrían podido negociar mejor, esa es otra historia, pero UPM sí, UPM no, para la gran mayoría del elenco político no es un debate vigente. No era voluntad, aparte, no es voluntad del Poder Ejecutivo rescindir el contrato, no es voluntad de eso. Yo creo, a diferencia de lo que dice Marta, me parece que hubiese causado un juicio internacional bastante complicado. La rescisión del contrato se puede hacer judicial o extrajudicial, y ahí habrá un arbitraje internacional, etcétera, etcétera. Creo que en este caso en particular me parece que ir a una rescisión del contrato por la pandemia que estamos viviendo podría causar un perjuicio bastante importante a los efectos económicos del Uruguay, para poder probar que la otra parte en situación de pandemia o nosotros no podemos cumplir el contrato. Porque si esta situación se normaliza, dentro de 3, 4, 5, 6 meses, eso no imposibilita a ninguna de las partes a continuar cumpliendo el contrato. Y creo que ahí es donde el Poder Ejecutivo también hizo pie firme y dijo, esto es imposible, lógicamente, buscar una cláusula de rescisión. Quizás, yo, convengamos, como desconocemos el contrato, ese es el problema, estamos hablando acá por lo que todos sabemos, por dichos, quizás se podría haber pautado alguna rescisión parcial del contrato. En caso de una pandemia de estas características, habría una rescisión parcial en cuanto a determinado tipo de obligaciones, pero no esto que no opte a que el cumplimiento del contrato se realice. Yo creo que la veo un poquito más por ese lado del tema, pero en definitiva, digo, sin conocer los términos exactos del contrato, digo, en primera instancia diría que no se podría hacer eso. Ahora, de todas maneras, estamos teniendo una discusión que me parece que es como una suerte de ejercicio de la fantasía. En algún momento estuvo sobre la mesa el estudio del contrato para rescindirlo, se estuvo buscando una cláusula para rescindirlo. Yo creo que se está abrazando el proyecto que va a crear 6.000 puestos laborales, por lo menos durante su construcción, en este contexto de pandemia, todavía más. Sí, pero son 6.000 puestos laborales de algunos porque van a traer los puestos más caros que van del exterior. Por supuesto, Marta, estoy de acuerdo contigo, pero en este momento, más que antes, yo no creo que nadie estuviese mirando la letra del contrato para ver qué cláusula había para rescindirlo, ni siquiera haciendo un cálculo de cuánto nos podría llegar a costar. Este contrato se debe haber abrazado y a lo sumo lo que se pudo hacer es, bueno, ver cómo podíamos perder menos dinero y es lo que se acaba de firmar. Estamos de acuerdo, pero hay una cosa que no nos podemos olvidar. Uruguay necesita los puestos de trabajo. Ahora, ojo, de la mano de los puestos de trabajo viene, y sabido es, que cuando se instalan los lugares de operación, sube la prostitución infantil. Yo estoy de acuerdo contigo, Marta, y en otros programas lo hemos discutido, pero estamos hablando de esta coyuntura. Ustedes están haciendo un ejercicio como si el gobierno en algún momento pudiese haber estudiado esa posibilidad. Como si estuvieran debatiendo directamente con Salle, con Luz o con Anís Arturo. Es imposible que haya existido en este contexto. Yo creo que con lo que pasó era un excelente momento para decirle, señores, miren, nosotros firmamos esto en estas condiciones. Las condiciones cambiaron. Tendrían que ser estas otras. Y punto. Creo que por el contrario, con lo que pasó se reafirmó más el abrazo a un contrato que fue mal hecho en su momento, que por supuesto, yo creo que no es el Uruguay que queremos, pero que la coalición le tuvo que decir sí, o por lo menos el gobierno le dijo eso. No, pero yo lo que voy a decir, voy a lo siguiente, no se piensa por supuesto en dejar sin efecto el contrato, pero sí una herramienta de negociación para decir, señores, esto sucedió, yo estoy en condiciones de rescindir este contrato. ¿Ustedes creen que Uruguay estaba en condiciones? No, 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 no. ¿Sí? A ver, si yo estoy en condiciones de rescindir este contrato, y es un contrato que yo lo estoy heredando, ¿verdad? Y tengo esta posibilidad de poder rescindirlo, quizás pueda negociar contigo alguna cláusula un poco más favorable. Sí, pero cuando yo soy beneficiado y no quiero que tú te vayas del país, y no quiero que rescindas el contrato, porque no olvidemos que además es un contrato que por lo que conocemos tiene más ventajas para UPM que para Uruguay, es un socio que tú necesitas en este caso. No, está bien, pero también es una herramienta de negociación que yo tengo para mejorar las condiciones de aplicación. Creo que ni siquiera pone sobre la mesa, miren que puedo rescindirlo, al contrario. Bueno, a ver, UPM tampoco se quiere ir, vamos a entenderlo. Y a eso le sirve el negocio. Nosotros no nacimos con UPM, antes de UPM vivíamos igual. En otras partes tienen muy claro que uno no se quiere ir y que el otro necesita que se quede. Está bien, pero antes de UPM nosotros vivíamos igual. UPM no se quiere ir. Y yo creo que nos ponemos en plano a plano, no sé quién es el que más quiere cumplir este contrato. Alguien pregunta por acá, justo yo lo mencionaba recién, Luz, Ovenir, Sartu, Salles, Vega, ¿no van a aprovechar para ir a la justicia o para promover, digamos, la anulación del contrato o serán los distraídos? Bueno, ¿qué posibilidades tienen? No, a ver, cuando estuvieron acá dijeron que eso ya no podía. Esa cláusula no habilitaba la rescisión del contrato. No, aparte cuando estuvieron acá dijeron que el plazo ya se vivencía en esos días, o sea, ya pasó esa posibilidad. O sea, ese tren ya realmente pasó. Ya pasó. Ya pasó. Bueno, muy bien. Vamos a ver cuándo se publique la información, tal vez podamos entender un poquito más a fondo. Y sobre todo el resultado del eventual llamado a sala de los ministros por parte de Cabildo Abierto. Seguramente allí también surja información más fácil de que nosotros podamos hacer carne y algunos van a quedar como Mafalda, sí, con el señor frustrado, fruncido, porque sos contrario a la inversión desde el día uno. Pero bueno, hoy las cosas son así. Y si nos puede salir un poco menos, bienvenido sea, eso quien nos va a discutir. Bien, en estos nuevos paradigmas que empiezan a...